Abuelita El agua Y llegó Con la música de barrios Música de barrios de los barrios solideros Música de barrios de los barrios con camberos Música de barrios de los barrios parranderos Música de barrios Música de barrios de los barrios solideros Música de barrios de los barrios con camberos Música de barrios de los barrios parranderos Música de barrios Desde Puebla a Nueva York Tambores, tambores, bores, bores, bores ¡Cumbia! ¡Sabrosa! Y con las güeras, en la campestre ¡Arre Lulú! Música de barrios de los barrios sonideros Música de barrios de los barrios sonideros Música de barrios de los barrios parranderos Música de barrios... Música de barrios de los barrios sonideros Música de barrios de los barrios cubanderos Música de barrios de los barrios parranderos Música de barrios... ¡Que venga! ¡Que venga ese sabor! ¡El agua! ¡Bien colorado! ¡Vaya Juanito! ¡Vaya Juanito!